guerrilleros activaron un artefacto explosivo en una vía del barrio 12 de octubre del municipio de arauca una persona que transitaba por el lugar resultó herida por las esquirlas del paquete bomba una fuerte explosión despertaron a los habitantes del barrio 12 de octubre de la comuna número 13 en el municipio de arauca guerrilleros abandonaron un paquete bomba cerca a un bosculver allí resultó herida una persona que transitaba por el lugar para un parte de tranquilidad ya estamos acá al frente fue la activación de una carga explosiva bajo poder en este momento en la gente nos avisó de la carga llegó el cuadrante atendiendo del sitio se hizo la del cerramiento y cuando ya iba a ingresar el técnico el guía y los técnicos por procedimiento hizo hizo se activó esta carga hay un parte de nuestros policías no están lesionados gente de una persona una es un señor de tercera edad lesionado por la carga tiene una esquirlas en este momento que lo llevaron al al hospital el comandante del departamento de policía arauca coronel frey pérez manifestó que se investiga contra quién pretendían atentar los subversivos bueno en este momento lo que estamos haciendo es estableciendo contra quién iba porque el artefato el artefacto esta caja la dejaron abandonada y las personas automáticamente avisaron al cuadrante 40 llegó hizo el encerramiento y estamos esperando hacer el procedimiento cuando se activó o la activaron estamos con nuestros técnicos en terreno estableciendo si fue que se activó o la activaron eso sí ya esclareciendo con los peritos que tenemos nosotros acá en terreno según el alto oficial la onda explosiva salió hacia la calle y sólo causó algunos daños materiales en la droguería que se encuentra al lado daños materiales hablaban de negocios la onda explosiva salió hacia la calle no 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 se dañó la droguería y unos negocios que ganen solamente se abrió un cráter en el suelo y dañó un árbol y la persona que quedó por la onda explosiva que salió hacia hacia la misma hacia la misma gente de salemos viviendas que estábamos retiradas del punto por el momento se investiga qué grupo el margen de la ley cometió este atentado terrorista en la capital araucana bueno hay varias hipótesis nosotros sabemos que acá en este en el departamento de la copera el ln y las decidencias de la farra directamente ya estamos estableciendo con nuestro policía judicial que ya sumó el caso ahorita estamos ya residiendo con nuestro fiscal y hasta el 7 y trabajo en conjunto para establecer quién y cómo porque lo estaban haciendo también en este mismo lugar se presentó un homicidio la semana pasada en la capital araucana sí sí señor en este mismo punto precisamente fue donde no se nos suscitó el homicidio la semana pasada este joven con arma de fuego precisamente también a esta misma hora 6 y 20 6 y 30 cuando fue que hizo la activación el día de hoy 6 y 30 a la mañana las autoridades del departamento de arauca ofrecieron hasta 10 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se ven con la captura de los guerrilleros si no yo he sido reiterativo en ese pago de recompensas a nivel departamental hasta 10 millones de pesos a los que nos puedan dar información que conduzcan a la activación de ese artefacto explosivo o a los homicidios que es un objetivo permanente nosotros esclarecer y capturar todos estos bandidos y todos estos delincuentes los hechos sucedieron en la vía que comunica hacia el sector de la urbanización playitas a poco metros de la fundación el alcarabán en la comuna número 3 en el municipio de arauca